Este domingo en Lima Bicentenario, hablaremos sobre uno de los espacios más hermosos de nuestra ciudad, el Parque de la Exposición. Además, conoceremos parte de su historia tras haberse cumplido 150 años de su fundación. No te pierdas Lima Bicentenario, este domingo a las 5 de la tarde, por las redes sociales de la Municipalidad de Lima.